Música, la luna es el verano, y el sol se le hace tarde pasarí. Música, la luna es el verano, y el sol se le hace tarde pasarí. Música, la luna es el verano, y el sol se le hace tarde pasarí. Música, la luna es el verano, y el sol se le hace tarde pasarí. Música, la luna es el verano, y el sol se le hace tarde pasarí. Música, la luna es el verano, y el sol se le hace tarde pasarí. Música, la luna es el verano, y el sol se le hace tarde pasarí. Música, la luna es el verano, y el sol se le hace tarde pasarí. Música, la luna es el verano, y el sol se le hace tarde pasarí. Música, la luna es el verano, y el sol se le hace tarde pasarí. Gracias.